¿Qué es la traducción de las grecas? ¿Qué es la traducción de las grecas? ¿Qué es la traducción de las grecas? Entonces vamos a empezar con algunos aspectos un poco eléctricos. Les pongo esta cita del Génesis. No van a decir que tiene que ver el Génesis con todo eso. Es importante definir que es un principio que nosotros estamos muy acostumbrados en esta época a dividir el conocimiento teológico, el racional, el intelectual, dividimos en áreas, esto es científico, esto es psicológico, esto es filosófico. En el México artigo no se hace así, faltó era una integración. Todo el conocimiento científico, económico, calendario, teológico era un parte de una misma unidad. A eso les voy a poner un ejemplo. En el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la parte del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la parte de las aguas. Todos hemos leído este texto una cantidad impresionante de veces. Lo que me interesa resaltar aquí es el concepto, la tierra estaba desordenada. Porque hasta que no llegue a Dios, por mi orden, hasta entonces el caos se pierde. Tengo ustedes una cita de todo el mundo. Era la descripción y un relato de cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra. Es más o menos el mismo fragmento de la historia. Cómo fue formado y repartido en cuatro partes. Cómo fue señalado el cielo y fue medido y se trata con la cuerda de medílicos que viene en el cielo y en la tierra y en los cuatro ángulos y en los cuatro rincones. A diferencia de la revisión del caos del génesis bíblico, en el Popor Muster dice, lo primero que hicimos fue pedir, ordenar, poner las cuatro esquinas. Y las cuatro esquinas no es aleatorio. Las cuatro esquinas están en función del movimiento del sol en el horizonte. Los orificios marcan los límites. El equiloccio marca la parte media. Entonces, sobre esos equiloccios donde sale el sol y se pone, fundamentamos un cuadrado. Es decir, en el México principal Nicodía tenía la idea de que el mundo era cuadrado. No. Esta es una convención para decir que se medía. Y se medía a partir de los momentos solares. Esto podría ser teología. Sin embargo, estamos hablando de astronomía. Aquí es donde se juntan los conceptos. Y cuando nosotros decidimos hablar de religión, en la contemporaneidad, nos separamos de los científicos y historiológicos. Pero cuando hablamos en el mismo partido, debemos estar hablando de lo mismo en el mundo. Por eso les pongo un ejemplo. La revisión se divide en cuatro partes. Y entonces se generan tres ejes. Norte-sur, Oriente-Ponente, y se viene un alivio. Ayer nos decían, la tinta negra y roja. Siempre hay principios duales. Pero no se trata nada más de decir la tinta negra y roja, sino por qué la tinta era negra y por qué la roja. O por qué el concepto de hombre se dice el otro corazón. ¿Por qué el hombre es el otro corazón? El otro en la parte externa y el corazón en la parte interna. Si un hombre se compone de... ¿Y es por dentro? No, nada más se trata de decir, pues esos son aspectos duales. Aquí hay aspectos duales, pero finalmente hay aspectos duales que corresponden a un solo eje. Un solo eje tiene el norte y el sur. Un solo eje tiene el Oriente, el Punite, y el Sevilla y el Nadir. Realmente son tres ejes. Y cuatro puntos caminados. Lo relacioné de repente con las cuentas mayas. Esa es la cuenta de puntos y barras. El mayor número que se puede lograr con puntos y barras es el de cinturón. Son tres barras y cuatro puntos, porque el siguiente nivel ya es 20 y es un punto en el nivel superior. Pero cuando ponemos nosotros estos tres ejes, ya nos están escribiendo y los cuatro puntos, el universo. Volvemos a reunir otra vez el aspecto numérico, con lo cosmogónico, con lo astronómico. Les puse también esta lámina. ¿Qué es esto? Regularmente los antropólogos, aquí a los superiores del Ángel le dicen, esta es una visión bidimensional cosmogónica. Bueno, si uno no entiende cómo se maneja el concepto de espacio-tiempo en estas culturas, obviamente vemos una representación bidimensional. Pero, cuando les digo yo, estos signos representan al oriente y al corriente. Estos signos representan al norte y al sur. El semif y el nadir, que están representados por el clandico-die, que están en el mil plan, y el hecat, que está en el supromundo. Así que aquí mismo también tenemos los tres ejes, espacio-tiempo. En el mismo espacio-tiempo se puede dividir la relación espacio-tiempo. No puede ser una cosa el tiempo, no puede ser una cosa el espacio. Cada rumbo representa un momento en el tiempo. Y esa es la introducción que les quería dar y empezar a hablar sobre los otros elementos de grato. que el señor rompió en la barrera entre el ponente y los asistentes. Siendo así con toda la confianza de voluntad y de cumplir en algún momento. No se trata del maestro que sabe, todos somos iguales, no es una audición, así es que no se presenta por distancias. Les comentaba que vamos a hablar sobre este sitio teológico, más que el sitio en sí, vamos a hablar de la declaración, de estas grecas que ustedes ven. cuando uno llega a este sitio impresiona la decoración. Impresiona porque se encuentra en ustedes que está decorado con grecas. y cuando uno empieza a investigar qué significado tienen estas grecas, regularmente uno se encuentra con las interpretaciones de los arqueólogos y los antropólogos que han dicho que representan... vamos a hablar de algunas de ellas, esta por ejemplo, han dicho que esta greca representa nubes, pero cuando buscamos en los códices, las nubes, lo que tiene de parecido es de estirar, porque la escalera en ninguna parte se ve. Otras interpretaciones de los arqueólogos es de que representa a la serpiente envolviéndose, pero como ustedes pueden ver, lo que tienen en común es la espina. También han comentado los arqueólogos que representa a la movimientos y como pueden ver, lo que tienen en común es la espina. También han comentado que representa a la serpiente de fuego. Como pueden ver, lo único que tienen en común es las escaleras. También han comentado que es la representación de un caracol. O sea, como pueden ver, lo único que tienen en común es la espina. Es decir, siempre es parcial. Si gustan pasar a la que puedan. Adelante también. ¿Pueden sentarse? Sí. En todo esto, como pueden ver, los antropólogos se han quedado en un aspecto un pre-iconógrafo. Es decir, ¿qué parece? Y ante lo que parece es como lo cualifican. Pero como podemos ver, este elemento está compuesto. Es un texto, realmente. ¿Y cuáles son los fundamentos de esta composición? Que es donde nos picamos o nos basamos los diseñadores. ¿Qué es lo que se llama? la griega como tal está compuesta está picada por una red de cuadrados. Esta red de cuadrados, como ustedes de ustedes, tiene cinco escalones y a lo largo son nueve cuadros. Nueve por cinco. Estos dos números son importantes en su composición. Porque para ellos el inframundo está compuesto de nueve niveles y cinco puntos cardinales. Los cuatro puntos cardinales es el centro. Es decir, en todos los aspectos funciona como un código que está interpretando a partir de la forma. pero al mismo tiempo que se viene a una griega que va en sentido ascendente y hacia la izquierda, al mismo tiempo se forma una griega que viene en sentido descendente y a la derecha. Es decir, que la misma forma general con un figura es exactamente lo mismo. Es como materia y la cible. Y esto ya se ronda los aspectos filosóficos. ¿Por qué ser y no ser? Porque podría ser la derecha y la izquierda y la arriba y el abajo. Todo junto. Hay un principio cosmogónico, una debilidad que se llama el trotinahuac. Y el significado del trotinahuac es el señor del cerca y del punto. ¿El qué punto? El señor del cerca y del punto. Ayer hablaba un poco de eso el maestro Fuey. Y decíamos que sea que el punto quiten ustedes una griega que desaparece el punto. Se necesita uno para que existe el otro. En la cosmovisión del mismo amigo y el hombre se decía que una parte es con alguien es decir esencia, espíritu y la otra parte es materia. Entonces hablamos de la parte que se ve y la parte que no se ve. Como esta parte es del otro corazón. Siempre son puestos polares o puestos que se complementan. y es el mismo principio y es el mismo principio de este tipo de grec. ¿Ven ustedes que este principio de cruz con el punto central se llama quincunce? quincunce quincunce son los cuatro puntos cardinales y el cero. Dos quincunces traslapados. El quincunce por sí es una matriz de 5% pero cuando los traslapan es el principio del calendario porque el calendario son 20 días que se van contando de 3 en 3. Entonces se van traslapando en 3 a lo largo de los 20 días y hasta que se alcanzan una a la otra han pasado los cinturones de 60 días. Es el principio del espacio-tipo. Pero no son dos grecas que se enfrentan es una greca que rota. Y el eje está justamente en el gancho. Eso es lo que diferencia también esta de soporte porque no son opuestos son complementarios. Es la misma forma que se va desvaneciendo para construir ese del fondo cuando les ponemos más vamos viendo que viven ustedes un cuadro dos cuadros tres cuadros cuatro cuadros cinco cuadros el sexto es igual que el cuarto el séptimo que el tercero el octavo que el segundo y el noveno que el primero es decir va creciendo y después va decreciendo los mismos elementos que se utilizan para la espiral son los mismos elementos que se utilizan para la escalera la escalera la escalera es una sendera de 20 la espiral es entrar al centro donde te asume que es extenderse la otra parte es interiorizada y podemos ver el aspecto masculino y feminino al mismo tiempo los opuestos polares nuevamente pero constituyen el mismo principio que a su vez tienen su fondo el complementario entonces principios polares que componen una forma para el mismo tiempo componen la forma contraria o complementaria este mismo principio lo vemos en la base del acuartículo que es uno de los cuatro puntos cardinales y el cero esta es la base del acuartículo tenemos aquí pues dos elementos por separado las espirales y las escaleras esto es tula y en la parte de las escaleras estamos viendo serpientes con cráneos o con esqueletos que salen de las pauses lo que estamos viendo es en las escaleras en el inframundo y espirales en el supermundo otra vez la parte interior otra vez la parte material cuando estamos mostrando una matriz en donde podamos exponer la greca y nos damos que la mejor matriz para ponerla es el tonal cubano es decir el calendario que este es una base de claridad este es el tonal cubano incompleto tonal cubano se compone de cuatro trecenas alineadas de manera responsable son trece días aquí cada cuadrito es un día hasta completar veinte días en el día es ocho empezamos a participar de un lugar en el día y a partir de aquí vuelven a empezar la cuenta y se va pasando de un nivel a otro este es el oriente este es el norte este es el polipi y este es el sur es una sensación que después el tiempo va de la mano no se puede hablar de uno sino hablar de dos y cuando ponemos la escena encima de este tonal cubano ven ustedes que los escalones nos están representando principios de trece es decir este es el principio de toda esta escena este es el principio de las siguientes tres escenas el principio de las siguientes tres escenas es más alto y lo tenemos en el tercer escenario el cuarto principio de la escena es el clor y lo tenemos en el cuarto escalón el quinto inicio de trece de las tres heridas es acá aquí y lo tenemos encima del primer día aquí tenemos acá tres secos entonces lo que estamos haciendo es cada escalera es una trecena y van de manera diagonal entonces nosotros formaríamos a partir de este principio escaleras que van representando los inicios de trece de la escena del grado de todo el tonal cubano únicamente manejando la escalera la escalera maneja el tiempo inicios de trece pero además cada cinco inicios de trece como los ven ustedes aquí representa un rúmico los primeros cinco inicios de trece representan el oriente después el norte después el comité y el sur para volver a empezar otra vez con cipacti que representa el oriente entonces cuando nosotros completamos el círculo como un círculo empezamos a ver que son escaleras en espiral que van ascendiendo estas son las cuatro escaleras y los veinte inicios de trece de la escena empezamos en cipacti oceano para el oriente después muerte lluvia hierba serpiente y para el norte y así nos vamos por cada rumba estamos hablando exclusivamente de las escaleras que dan forma a la chicalcoyuki estos mismos que ustedes ven aquí están ordenados aquí de derecha a izquierda si pati oselo si pati oselo de oselo a masa de oselo a masa de masa a sochi de masa a sochi de sochi a agat lo que vamos viendo es que se van conformando en espiral de tiempo entonces estamos viendo que las derechas están ahí no están hablando de espacio y de tiempo y esta la línea sería el resumen de todas esas escaleras que van girando alrededor del mismo tiempo pero les decía que este es oriente poniente este es norte sur y esto es aquí está el miglan aquí está el topal el punto de arriba el punto de abajo y los cuatro puntos cardinales girando en espiral estos mismos elementos que se presentan en esta lámina si pati es el segundo oselo oselo masa sochi agat masa sochi agat y estos cinco representan el oriente termina en agat de la representación de los contadores de años del oriente la segunda escalera representa el norte la tercera el puniente y por supuesto la última representa el sur aquí tenemos los inicios de la escena pero también Milton Alcoboli a un costado que tiene los mismos signos que nos va manejando una espiral constante por fuera es decir hay un movimiento en la escalera por dentro y por fuera también los mismos inicios de la escena formando una espiral y por supuesto en el centro donde ustedes tenemos la representación de un pequeño pasamento que tiene cinco escalones y cada escalera tiene cinco escalones si ponemos nosotros un pequeño pasamento con una escalera para cada rumbo entonces estamos a tener una pirámide ¿qué hay que hacer entonces? bueno esta idea de cuatro estirales no es novedosa en México principal encontramos cuatro estirales con escaleras en los cuatro rumbos esto es esto es Oaxaca esto es la zona Maya Mar Tichén Toniná y ven ustedes que esto se disemina en todas partes en el mismo principio por ejemplo la pirámide de Cucuicale y Chichinitzá y tenemos un escalón dos escalones tres escalones cuatro escalones cinco escalones seis escalones siete escalones cuando los multiplicamos por trece porque cada escalón es un inicio de tres de teresena trece por siete noventa y uno por las cuatro escaleras trescientos sesenta y cuatro días el centro la entrada al templo principal es trescientos sesenta y cinco es decir que de la misma manera como la lámina una de los que se lleva en medio habla de una pequeña pirámide de los ciento sesenta días porque son sesenta y cinco días por rumbo aquí tenemos trescientos sesenta y cinco días porque son siete escalones no cinco escalones se genera una ¿no ve? no, no ve siete escalones siete por tres es noventa y uno noventa y uno por cuatro es trescientos sesenta y cuatro y este es trescientos sesenta y cinco que es más o menos el principio de la chacana la chacana es esta cruz sandina que representa una cruz con un cuadrado pero parecería ser la planta de esta pirámide componiendo entonces la lámina de una manera tridimensional como estamos acostumbrados veníamos un pequeño basamento con el supramundo para eso están las aves descendentes el inframundo con los señores de la noche las escaleras con sus inicios de tresena por cada rumbo y la ticpac que representa el punto central en donde se encuentra Chicteput ¿ve? esta es una representación tridimensional de esta y en la parte superior de esta ticpia que también está por ejemplo la representación solar y aquí tenemos el sol que se mueve y baja el inframundo es un movimiento continuo y constante que es lo que vemos nosotros aquí 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 es lo que vemos aquí es lo que vemos aquí cuando ponemos entonces la greca y decimos que estos los inicios de tercena vamos de tres en tres pero cuando la misma greca en Mitra también tiene la representación hacia abajo curiosamente va de nueve en nueve si volvemos a tener otra vez inframundo nueve niveles hacia abajo y trece niveles hacia arriba aquí otra vez se representa el concepto espaciotemporal de los trece cielos y de los nueve inframundos únicamente siguiendo el orden de los escalones que son ascendentes o descendentes si esto lo hiciéramos circular tendremos esto entre estas escaleras entre estas escaleras entonces empezamos a hacer una especie de telaraña que al terminar el primer tonal covuel que sería el azul ponemos un segundo tonal covuel encima porque son espirales que se van generando pero ven ustedes que estas espirales empiezan a tener una forma muy común muy interesante porque esta lámina tiene cuatro serpientes a los lados y una araña en el centro nosotros podemos ver que en los códices se ve la representación justamente de la telaraña que no es ajena a la representación en los códices vemos esta lámina completa que son cuatro serpientes representando los cuatro rumbos y en el interior cada divinidad tiene los inicios de tres escenas esta representación podría ser esto el indimensional este es otro motivo de Mitzle entonces tenemos una escalera para cada rumbo con cinco escalones y en el centro marcando por supuesto la cruz de los cuatro rumbos cuando armamos esto encontramos esto serpientes que van envolviendo y cuando hablamos de costado vemos este diseño este diseño se encuentra en el códice florentino y se llama el coapetlas el petate de serpientes que se van entretejiendo las serpientes realmente lo que estamos viendo es un tejido de serpientes de tiempo de inicios de tres escenas esto es algo de inicios moderna y dimensional ellos lo representan así si ven ustedes esto es Shushmal el rizo del templo del cuaderno de las monjas de Shushmal y vemos estos mismos motivos siendo la base de las serpientes que se van enroscando estamos viendo como un principio que se encuentra en el Mitzle es el principio que relaciona la concepción del espacio y el tiempo en la gráfica prehispánica en diferentes pueblos en diferentes momentos pero los principios son los mismos ven ustedes esta pequeña olla serpientes a los cuatro rumbos y crecas con divinidades o de los divinos será una lectura parecida a esta presentación y voy a pasar rápidamente tan demasiada información así que no hay que terminar la toda pero hasta donde llego no es un mejor yo te digo así yo te digo este otro diseño también es impresionante porque figura y forma en lo mismo otra vez vamos a ver escaleras estirales cuando nos metemos ya un poco más y este es el principio del calendario que hemos estado viendo realmente cuando termina el primer día con el último día tiene que ser el último día tiene que dar pie para que entre otro tonal power es decir este día tiene que ser la continuación del último día esto genera un espiral para que no piensen que es un anillo es un espiral y así se van conformando más tonal power sobre esta base desenrolla yo tonal power completo esto son oriente norte sur oriente norte sur enroscándose pero aquí lo abrí para que podiéramos entender el diseño y entonces se me ocurre preguntando ¿cuántos días o dónde es el primer día de un año y dónde termina el último día? de aquí y pasando por todos estos días hasta aquí 365 días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles son 365 días exactos es decir que el siguiente año empieza en el siguiente día el siguiente año en el siguiente día el siguiente año en el siguiente día aquí van cuatro años el tiempo contado uno a uno los dos de estos días lo interesante es ver qué signos representan el inicio y el fin del año Sipatli empieza el año en Sipatli y termina en Coa el siguiente año empieza en Mitisli y termina en Sipatli el tercer empieza en Osomat y termina en Coautli el cuarto año empieza en Coautli y termina en Sochit que es el último día de la Reitena para volver a procesar el siguiente año otra vez con Sipatli que es el siguiente día entonces los años se van contando de cuatro en cuatro para repetir siempre los mismos principios y los mismos finales de año estos me vienen a trabajar aquí empezamos en Sipatli y terminamos en Coa primer año segundo año perdón en Kisli segundo año empezamos en Miss Kisli y terminamos en Inskintli tercero empezamos en Osomat terminamos en Coautli y el cuarto y el cuarto en Coautli y Sochit empecé a ver dónde estaban esos signos en esta lámina y vean ustedes de Sipatli a Coa ese es el primer año segundo año del Coa a mi Kisli el segundo año termina en Inskintli y el cuarto año empieza en Osomat termina en Coautli cuarto infiel en Coautli termina en Sochit para volver a empezar en Sipatli y entonces empezamos en Mar otra vez esa cruz y la misma lámina y la misma lámina nos está diciendo que estos signos representan cuatro años no nada más representa 260 días representa cuatro años también porque son inicios y finales de año estos sí no son importantes porque después los vamos a ver en las grecas qué lugar ocupan en las grecas es la primer rega primer día se parte el gancho está en Osomat justo arriba de Osomat está Águila la segunda de la escena empieza en Inskintli gancho en Cochitacotli y el techo es Flor la tercera de la escena empieza en Osomat gancho en Zipatli y el techo es Coat la última empieza en Cochitacotli gancho en Pistli y techo en Isquintli son los cuatro signos que les acabo de mencionar de los cuatro años estos miren estos ocho son esos ocho que aparecen en la greca Zipat y Coat cuando nosotros ponemos los ejes que les platicaba al principio son tres ejes el eje oriente poniente los inicios desde la escena en Zipatli ocelos masat y Acatli el gancho de Zipatli es Osomat el gancho de Osomat es Zipatli en oriente en norte y sur el gancho de de Miquistli es Cochitacotli y el gancho de Cochitacotli es Miquistli pero la parte de arriba el techo es águila serpiente flor y tal los que se encuentran abajo son los inicios de año los que se encuentran arriba son los finales de año o sea que el gancho de la greca termina en marga inicios y finales de año si los miramos tridimensionalmente decía aquí estos son principios de año y estos son finales de año entonces como se genera una cruz con cuatro escaleras por cada rumbo lo que nos estaba diciendo la greca cuando decía cuatro escaleras y el centro con una cruz esto es un sello que se encuentra en este posalco y prácticamente es la síntesis de todos escaleras con espirales y cinco puntos ejercen por cada rumbo en esta greca tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once escalones y este es el primer inicio de trecena segundo tercero cuarto quinto el onceavo inicio de trecena es un somato como vimos en la greca este es el inicio y este es el gancho volvemos a repetir aspecto calendario y coespaciales en otro diseño en otro motivo de greca esta es la greca que tenemos si marcamos nosotros justamente el apéndice del espiral nos vemos una red una red que marca uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho entre cada gancho de este diseño hay ocho espacios decimos nosotros que cuatro años es la mitad de este diseño cuando se completan los otros cuatro años se completa el cuadrado del diseño es decir de este punto a este punto del diseño son cuatro años y ocho años es el mismo tiempo que le llevas a Venus recorrer cinco ciclos entonces estamos hablando del diseño que tiene características ya no nada más calendáricas sino también astronómicas y ven ustedes que el fondo y la figura son exactamente lo mismo que el fondo figura es decir volvemos a respetar el mismo principio ahí están los ocho años y ven ustedes cómo va de un extremo al ocho estos son los cinco movimientos de Venus pero ven ustedes que se dan diagonales aunque el diseño es muy vertical y horizontal realmente siempre son diagonales y esto podría representar los ríos del inframundo como diagonales hacia el inframundo estamos en el Midland estamos hablando de los ríos que van hacia el inframundo y esta es la base este es el módulo inicial ven ustedes que son cuatro espirales a los cuatro rumbos repitan esto ustedes todo el tiempo y están generando este diseño igual que se ve normal por supuesto cuando uno revisa los códices se encuentra que los observatorios características que tienen es grecas la greca de por sí ya está hablando que es un principio un elemento que tiene que ver con el espacio y el tiempo una visión constante del calendario tenemos por ejemplo esta otra greca que no tiene escaleras pero ven ustedes también es un observatorio y tiene el mismo diseño prácticamente medí los ángulos de esta greca esta tiene 18 grados de inclinación esta tiene 20 grados de inclinación y dicen bueno y eso que que bueno bueno por ello pero cuando revisamos estos grados en otros monumentos por ejemplo en la piedra en la estela de los soles vemos que los 18 grados marcan la división de 20 días del círculo y los 20 grados marcan justamente la división de los cuatro soles el óleo interior y marcan también la división de espacios internos ahí están los 18 y los 20 grados pero si lo quieren llevar más lejos a partir de la pirámide de la luna en Catihuacán siguiendo como eje el eje de la casa de los muertos a 18 grados se encuentra la pirámide de otro en Montealbán a partir de la esquina 18 grados es el centro de la plaza de 36 grados pasa justamente por el edificio en forma de punta de flecha y llega al observatorio que se encuentra en Montealbán pasa lo mismo que se utilizaba a partir de la pirámide de Copulcán 18 grados para llegar a este es el norte 18 grados un montículo en el camino hacia el se anote 18 grados tiene la intención de juego de pelota pero 20 grados tiene la salepóstila que es el complejo de los Atlantes en este lugar se encuentra la plataforma de Venus hemos estado hablando de Venus este es un símbolo de Venus esta es una estela que se encuentra en ese sitio que es una marra de tiempo un Xopoali con la representación de 5 una barra que representa 5 en maya y 8 puntos que representan 8 años la relación de 8 años terrestres para 5 ciclos venusinos estas son representaciones de Xopoali este es Hecatli y este Xolot que es la representación de la Huesca de Pantecortes y Xolot Venus cuando es matutino y Venus cuando es despertino Mauricio te parece que a partir de ahorita bueno tú puedes seguir estos 10 minutos pero abrimos para preguntas y comentar la idea es que puedan tener acceso a los investigadores y puedan preguntarles si podamos responder y bueno hay muchísima información que está abriendo ahorita Mauricio y eso que tiene que ver con el diseño o eso que tiene que ver con el arte ¿sí? parte del coloque es trabajar en esa polémica porque hay un buen grupo de personas que piensan que esto ya nada tiene que ver con el diseño y nada tiene que ver con el arte de hecho hay quienes todavía ponen en duda que esto sea o que haya el diseño en juntas bastante peleándulas que tuvimos aquí hubo exponentes que decían que no había el diseño y por lo tanto no había que para que detenernos y preocuparnos en esto no es tanto más que dar pie a los trabajos de investigación de compañeros que han dedicado mucho tiempo a esto y poner en evidencia una serie de planteamientos que nos llevan realmente a sujetar lo más objetivamente posible un marco de cuestionamiento y de investigación para resolver un problema o una pregunta esto que está marcando Mauricio que hay una geometría que esta geometría es coherente que tiene una aplicación tanto en un plano bidimensional como en tridimensional y hasta tridimensional ¿no? como lo vamos a ver también después todo casi en el mismo sentido que todo que no está hablando de un diseño está hablando de un concepto ahora si tenemos que partir de que la manera en que nosotros tradicionalmente entendemos la definición de arte es renacetista y por siglo XIX prácticamente y que esa mirada y esos ojos a veces no nos sirven tanto para tratar de entender o de meternos a este tipo de subiciones eso es lo primero que tendríamos que tener y entonces todos los ejercicios que ha hecho Mauricio que es como desnudar la estructura y cuál es la composición del espacio que es como ir para atrás porque no tenemos manuales no hay textos no hay nadie que vaya explicado no hemos encontrado bibliotecas tampoco como dice por ahí nuestro Chuey donde tienen los manuales de enseñanza de esto entonces tenemos que ir de la forma a través de un método hacia atrás que es la estructura entonces a veces tenemos que llegar a engañar un poco a la razón occidental tenemos que usar nuestras herramientas porque si no que otras herramientas usamos pues las que tenemos si es sistema métrico decimal ese es el que usamos si son los grados pues eso para ver que sistema hay ahí adentro entonces por ejemplo hablas de 18 grados 20 grados que se pueden repetir pero hay que dar ese sentido a ese y eso como lo aplicamos ¿se acuerdan los que no estuvieron los estudiamos mucho pero hubo dos pláticas muy importantes con las cuales es difícil entrar a esto que es en relación a la tortecayo es en relación a cómo es la manera de pensar porque esto no tiene sentido si no está un marco cosmogónico o antropogénico es la visión cosmogónica y antropogénica la que nos da el marco para tener una entonces bueno ya estaría como la entrada para que ustedes tengan la posibilidad de poder interactuar con los investigadores con los compañeros que estamos aquí también y que hagamos esto de un ejercicio un poquito más más de trabajo bueno está con nosotros un top-down de la geología en México el maestro arqueólogo Jorge Angulo de los primeros exploradores de lo hispánico fuiste a la segunda expedición a Bonampac a la segunda expedición a Bonampac es el primero que se atreve a estudiar lo arqueológico es la mirada del arte ¿no? con que tipo bueno ya nos entonces bueno está la gente que es esposa Chape Angulo es la nombrada pintora es la estuvo haciendo museografía entre ellos dos hicieron los primeros la sala de maya museográficamente el museo de moneda de moneda ella hizo la primera de construcción de Bonampac y luego es el concepto que se hizo para el museo de antropología Jorge estuvo como museógrafo y participó con Ramírez Vázquez en los equipos de diseño de museografía de práctica también es el concepto del museo así es que bueno agarramos no si quieres bueno preguntas respuestas si tienes alguna tienda que vamos a ver y ahí lo vemos Mauricio ¿cómo fue que iniciaste en esta investigación qué fue lo que te motivó a incursionar en este mundo? bueno todos tenemos la imaginación de la gráfica del arte obviamente cuando uno va a especificar el arte es impresionante maravilloso uno se pregunta por qué tantas grecas y por qué tantos diseños y qué significa pero a veces cuando uno no encuentra las respuestas en la biología en la topología encuentra los principios cosmotónicos que son básicos para poder trabajar pero con una visión diferente la visión de un diseñador la visión de un artista después se ve una lectura paralela complementaria yo creo que eso fue el principio que me dirigió ¿no? a tratar de encontrar cuál era la matriz la raíz de todo eso bueno finalmente ya para no quitar mucho tiempo porque nos llevaríamos aquí mucho tiempo este último ejemplo que les quiero poner a diferencia de los otros que hemos visto que es figura a fondo el fondo y la figura es exactamente lo mismo aquí tenemos un diseño que yo cuando la vi pensé que los orientales se habían llegado a México porque ahí estaba yo viendo aquí en el Yen me hubiera pagado cualquier cosa por decir miren ahí está el Yen y el Yen hay una influencia oriental sin embargo después de ver los aspectos calendáricos estos no han visto el médico que estaba en terrible error no es que es malo decir las primeras que nos ocurren porque uno puede pensar que este es el módulo base pero fíjense ustedes que no realmente el módulo base es una escalera que sube una espiral que desciende y sigue un camino contrario por un lado por un lado sube por el otro abajo baja y baja y sigue en el sentido contrario es decir figura y fondo es la misma imagen no el fondo que nos estamos acostumbrados a diferencia de lo anterior es esta imagen va en un sentido y a la misma imagen va en el sentido contrario y el principio fundamental es esta hérice que yo me puse a medir volví a meter otra vez en el tono de Pobali porque esta es mi matriz de tiempo y espacio y estoy buscando unos números importantes los números de Venus visto desde la Tierra es que se pasa 263 días cuando sale por la tarde 50 días detrás del sol y desaparece otros 263 días y es el 0 de la mañana y 8 días de frente del sol y no se ve cuando ustedes suman todos estos días son 284 que es el ciclo de Venus desde la Tierra estos datos son importantes esto es el el código de Dresden esto es el en los generales que ustedes están viendo voy más rápido porque cuando ponemos esto en esta área que ven ustedes este movimiento es el movimiento retrogrado de Venus en el cielo no es ningún Jim y Jack es el movimiento de Venus que se supone que es un robo caótico exacto retrogrado significa eso no que es otra cosa Venus hace una trayectoria irregular y entonces por eso se le dice a sol claro Venus lo más rápido por el centro del coro hacia el sol cuando nos está alcanzando parece ser que se detiene porque nos está alcanzando y vuelve a adelantarse entonces ese movimiento parece que hace una S es lo que parece este movimiento entonces yo puse la greca sobre tonal que hemos estado trabajando y ven ustedes que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 escalones y las espirales son 1, 2, 3, 4, 5 ahí está el 5 de los ciclos de Venus y 8 de los ciclos de la Tierra 8, 5 y una vez es en la mañana y otra vez es en la tarde ahí están los datos que hemos estado entonces no tienen nada que ver aquí los japoneses ni los orientales esto es astronomía pura mexoamericana expresada a través de la Greca bueno vamos a dejarlo aquí ok pero alguna pregunta que quieren hacer con toda confianza para consultar por ejemplo su trabajo sobre esto hay alguna cuenta o sube una publicación hay una publicación de la escuela se llama el código oculta en la Greca escarnada ¿verdad? pueden consultar mi tesis de maestría que está en la biblioteca de la UNAM tienen el tesis de maestría ponen mi nombre y les aparece la Greca como un módulo armónico que también se utilizó como modelo armónico para la arquitectura pero eso ya no nos va a decir pero esto lo pueden consultar ahí ¿alguien más que quiera preguntar algo? bueno tengo una pregunta pero sobre su definición de diseño pero bueno es que casi todas las que he conocido son como más descriptivas que conceptual entonces me interesa una más para mí bueno bueno yo también yo he leído muchas definiciones de diseño y creo que todas son válidas yo me quedo con la más este puede decir enigmática porque el diseño es una voluntad de orden como quieras pero siempre es una voluntad de encontrar un orden y yo creo que esta es una excelente manera de definir ellos ellos encuentran un orden en la naturaleza y lo feminizan y lo aterrizan y lo aterrizan si bueno si les parece bien no me dicen si tú me lo dijiste nos demos 10 minutos para que nos mire mientras que nosotros instalamos lo que necesitamos y proseguimos salió aplausos